y por aquí con un nuevo vídeo de predator hunting ground bueno veamos a ver si queda otra partida y básicamente tuve que cortar el vídeo porque se demoraba mucho y no entraban hasta que bueno ahí entró de nuevo a ver que sale vamos a ver si me matan o yo voy a matar ya sé que el tema bueno como el cazador es el que buscan más siempre va a tardar más en conseguir una partida 2 obviamente sé que eso se van a salir luego de eso se salen vuelvo a entrar en otra partida pero que entran cuenta uno nada más esto es lo que se espera de una vez que lo dejes votar bueno la última vez que entro me canso esperar bueno después de casi casi 12 casi 13 minutos conecta con una partida a ver que si es de 1, de 2, de 3 o de 4 no sé veamos 4 personas bueno 4 personas vamos a ver si no me revientan a ver dudo, dudo que se salgan, no creo eso es lo que uno busca ahorita bueno como vieron hubo 1 y 2 personas que se salieron no sirve así jugar con 1 o 2 personas aparte que es fácil es más fácil con 1 o 2 con 4 si se complica un poco pero hay la estrategia let's go, let's go baby bueno que comience la cacería pues comenzamos es más fácil es más fácil hay que agarrar y se cayó que hemos hecho mal que hemos hecho mal eso es lo que le digo eh como si estuviese en la rama no sé porqué se pone a bueno eso debe ser el problema del juego Pero bueno, vamos a cazar. Siento que nos observa. Sir, yo. Yo los observo. Cerca. Ajá. Ah, ya los vi. Se están cayendo a plomo. Y ahí es donde entro yo. Vamos a comenzar... Ay, no sé por qué no me deja. Es arco lo que quiero. No, 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 no. Este viene solo, eh. Ay, no me puedo dar. No hay idea mía, güey, que van solo. Querían que le di. Ahí sí le di. A ver dónde están los demás. Casi que le doy. Ahora sí le doy. Pero eso fue un AIA. Eso fue mi idea, no. Ahora sí le di a este. A ver si me da... Ah, lo pelee, lo pelee. Se lo van a revivir, fijo. Ah, se me vio. Me descargué. Ayúdame. Cuidado, gilipollas. Estoy sangrando. ¿Uno? Ni que fuera la primera vez. Surprise, motherfucker. Toma, pues. Eh, mon visible. Ese no, hay que buscar al otro. Aquí está. Venga. Estoy un poquito débil ya. Primero. Vámonos. Vámonos. Que me queda poco. Vámonos. No, curanos. Porque nos la van a matar. Vamos, vamos. Cura. Cura. Que se me van. Bueno, ahí están Vamos a montarnos en un árbol Y le caemos de sorpresa Venga, venga, venga Venga, montate Creo que mate a uno Creo, creo, creo Si mate a uno Porque tengo la... Ya me di cuenta que tengo el cráneo atrás Está llamando refuerzos ¿Tan rápido o sí? ¡Los revivieron! Bueno, vamos a buscarlo Y vamos a matar lo que vamos a hacer ¿Qué más voy a hacer? Si lo revivieron Esperando que se cargue un poco la... La opción para reconocer dónde están Aún le falta ¿Qué le falta a todos? Creo que lo vi Creo que lo vi Creo que lo vi Eso también Y ese anda solo ¡Vamos, vamos, vamos! No hay idea mía, güey, que está solo Pues si está solo Si está solo Vamos a saltar Porque te voy a buscar Venga, güey, que está solo Venga, güey Venga, güey Venga, güey Vamos, güey Ahí ya está otro, güey Venga, güey Ay, me rompieron la máscara Que venga un paramédico ¡No veo! A correr Vuelta a mi aquí ¿Qué coño está haciendo? Venga, déjame por aquí Voy a recárgame aquí un poco Voy a curarme Ahí está uno Eh, pero se queda pegado No sé por qué se queda pegado Eh, voy a curarme Porque ya estoy a punto de morir Y ellos están, van fijo Van a reanimar al otro Voy a pararme aquí Para curarme Queda una, una opción Para curarme Esta es la última Bueno Avataque otra vez Ay, me destruí una biomecánica No lo voy a poder ver Vamos a lanzar estas trampitas De oso Ay, cayó uno Vamos a lanzar otra por aquí Y otra por aquí Vamos a lanzar una flechita por aquí Venga pues Otro más A ver si lo ayuda Ah, así está Ese fue el que revivieron Yo creo que por eso es que aparece con la calavera así Vamos a buscar esto Ahí se quedó pegado Como si estuviera No sé En la En el árbol todavía No sé por qué hace eso Que no te veo aquí Ya te conseguí Venga 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 Vamo 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 No me fui tan mal. Solo me reventaron la máscara, pero solamente eso, más nada. Casi me matan en una parte. No sé que me destruyeron la visión como para ver el calor corporal. Que recibí muchos golpes. Labio, máscara, eso fue lo que me destruyeron. Labio, máscara. A ver si me dieron aquí. Ah, me dieron maletín. Vamos a abrir el maletín, a ver qué me da. Pulso, apariencia predeterminada. Creo que ya lo tenía. Bueno, esto fue todo con esta partida. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, mi gente. Bye, bye.